La innovación siempre ha hecho parte de la historia de Natura, siendo uno de los principales pilares de crecimiento sostenible de la compañía. Hace 20 años aproximadamente, Natura ha escogido SSI Schaefer, el más grande proveedor de soluciones de intralogística a nivel mundial, para llevar innovación y sostenibilidad a sus procesos logísticos. Como es el caso de SSI de Sao Paulo, el centro de distribución más grande de la empresa, localizado en la capital paulista. Lo que estaba por detrás de ese centro fue primero un gran redesenio de toda la red de Natura. Era algo colocado dentro de Sao Paulo para tener una cantidad de entregas grandes en 24 horas y siendo preparado para el futuro, para poder ser un centro que tanto cuidase de nuestras consultoras, como de nuestro e-commerce, como en el futuro de nuestras lojas, como está comenzando a tener. El CD de Sao Paulo, particularmente, era con bajo stock, un stock de menos de tres días, tendo casi todo el stock focado en cajas, nada en pallets, y siendo abastecido a través de una carretera automática. Esta carretera rodaba del hubby para el CD de Sao Paulo, entonces el CD de Sao Paulo retornaría para la fábrica, retornaría para el hubby haciendo un triángulo. Una vez entran en el centro de distribución, las cargas son automáticamente destapadas, despaletizadas y enviadas a través de conveyors a la posición de almacenamiento. La mercancía de alta y media rotación es colocada en el sistema de mini-load, lo cual es usado para reestablecer el A-frame y las estaciones peak-by-line. Ahora bien, los productos de baja rotación son enviados para los 15 módulos de carrusel, los cuales alimentan las dos estaciones peak-to-toe. Las cajas de pedidos, después de ser montadas y etiquetadas, pasan por la primera fase del proceso de picking. La inclusión automática de los catálogos solicitados por las consultoras Natura. Después de esta etapa, las cajas de pedidos pasan por un área de picking masivo, proyectado especialmente para ítems de alta rotación recolectados en grandes cantidades, como ocurre, por ejemplo, en promociones y ofertas especiales. SSA Schaefer equipó el centro de distribución con el sistema A-frame. Los productos son ejecutados en una sección específica de la banda transportadora y llevados hasta el punto de abastecimiento, donde son automáticamente cargados dentro de las cajas de pedidos correspondientes. El reabastecimiento de A-frame es hecho manualmente a partir de las cajas dispuestas en los Flow Racks del Mini-Log. Para la reducción de errores, una solución guiada por luz fue desarrollada en conjunto con Natura. Productos de media y alta rotación, que debido a sus características no se adaptan al A-frame, son recolectados en otras 58 estaciones pick-by-line. El reabastecimiento de esas estaciones también es hecho a través de los Flow Racks conectados a los cinco corredores del Mini-Log. La separación de productos de baja rotación es hecha a través del concepto Producto al Hombre en dos estaciones pick-to-toe, que son alimentadas por el sistema carrusel. El peso de las cajas es verificado en diversos puntos del sistema de transporte. Cuando un error es detectado o hay una revisión predeterminada por Natura, la caja es redireccionada para una de las estaciones de verificación, que fueron planeadas y construidas para personas con necesidades especiales. Una vez la caja de pedido es finalizada, se almacena en un pulmón de carruseles. Ese pulmón retiene las cajas hasta que toda la ruta de expedición esté reunida y lista para ser despachada. Esto tiene una gran economía de tiempo y de dinero, visto que los transportadores no necesitan tener un afiliado para tener un remanuseo de carga. Vale lembrar que en la logística, todo lo que se mueve, cuanto más se mueve, más costa. Entonces la idea es que a gente tenga menos movimientos para economizar costo y tiempo. Las cajas son automáticamente retiradas del sistema, cerradas y enviadas tanto por cajas individuales, para entregas en la ciudad de Sao Paulo, como en estivas, montados por medio de robots paletizadores para entregas fuera de la capital. El CD Sao Paulo también está preparado para separar y enviar los pedidos de la red Natura e-commerce. Después de la separación, las cajas de pedidos de este sector van para una de las estaciones de trabajo, donde son preparadas y entregadas directamente al cliente final. Vale lembrar que este centro aquí fue el primer local de la Natura que comenzamos a usar un WMS descentralizado. A gente fugió del WMS padrón SAP y aquí colocamos los OVAMAS, que es el que gerencia todo esto, conversando directamente con el SAP. Hoy puedo decir que el CD Sao Paulo es un gran suceso en todo lo que hace. Creo que lo que nos llevó a esto fue una gran parcería entre la Natura y la Schaefer, con un gran movimiento desde el alto escalón hasta la persona que opera. Todo el mundo se juntó, la operación, los proyectistas de allá, nosotros los proyectos de aquí. Creo que es un proyecto feliz hoy debido a la parcería. SSI Schaefer se enorgullece por ser parte de la red de colaboración de Natura y de contribuir con el desarrollo sostenible de sus negocios.